Muy buenas tardes a todos por Colima y por México, buenas noches en Europa y bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias en Mercado en el Proyecto de Transferencia de Conocimiento, organizado por la Red Global MX Capítulo España, en colaboración con la Universidad de Colima. El día de hoy queremos agradecer a los invitados que nos acompañan por parte de la Universidad de Colima, la doctora Marta Alicia Magaña Chivarría, Coordinadora General de Docencia, Maestro Adrián López Virgen, Delegado Campus Villa de Álvarez, Maestro Mario Guillermo de Anda Chávez, Director General de Orientación Educativa y Vocacional, Maestro Martín Jesús Robles de Anda, Director General de Educación Media Superior, Maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, Director General de Educación Continua, Maestro Camilo Alejandro García Morales, Presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, Maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, Directora de CUBI, Doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, Directora General de Educación Superior, Maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, Director de la Facultad de Pedagogía, que es nuestro plantel anfitrión el día de hoy. Por parte de la Red Global, agradecer como siempre a la doctora Adela Rendón, Vicepresidente y Coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación de Academia, a la Maestra Gabriela Núñez, Presidenta de la Red y a todos los compañeros y amigos que nos acompañan. Gracias también a todos los estudiantes de la Facultad de Pedagogía, directores de facultades de la Universidad de Colima y al representante de Comunicación Social para la cobertura de la conferencia, el licenciado Jorge Vega. Quiero ceder las palabras, por favor, al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, Director de la Facultad de Pedagogía. Buena tarde a todas y todos ustedes. Aprovecho el momento para agradecer la participación que se está desarrollando en esta charla y también el acercamiento que se propicia a nivel institucional con Red Global MX Capítulo España, porque es un vínculo que permite también estrechar estos lazos de la institución y en esta ocasión específicamente de la Facultad de Pedagogía hacia colegas que se encuentran en otros contextos que han tenido experiencias con otras realidades en lo educativo y pues que ahora se compartirán con nuestro estudiantado en el marco del 38 aniversario de la Facultad de Pedagogía. Así es que gracias por estar presentes y pues será un gusto escucharles. Muchísimas gracias. Voy a proceder a leer la semblanza de nuestra ponente desde el día de hoy, la doctora Silvia Ivón Campos Figueroa. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Inase, maestra en Pedagogía por la Universidad de Inase, maestra en Educación con Orientación en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas por la UVM y licenciada en Pedagogía por la Honorable Universidad Salesiana. Ha impartido clases en doctorado, maestría y en el nivel licenciatura y actualmente es directora escolar y participante en diversos eventos, congresos, coloquios, talleres, siempre en constante aprendizaje sobre el tema que más la apasiona, la educación. Todo lo anterior y con toda la experiencia que le acompaña, le cedo la palabra para su ponencia, La Razón de Ser de la Pedagogía. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo quiero verlos contentos porque es 14 de febrero, ¿no? Es un día único, un día especial. Es como nuestro regalo del Día del Amor y la Amistad. ¿Qué mejor regalo que hablar de la educación? Me da muchísimo gusto verlos. Estaba viendo que tengo tal vez la cuarta parte de las personas que tienen la cámara prendida. Era una de las limitantes que yo sentía cuando estábamos en pandemia. Decía, ¡ay, qué desesperación que no prendan la cámara! Porque la única manera de tener contacto es vernos, ¿no? Para mí la educación se resume en el contacto físico, en vernos, en poder interpretar el rostro, en poder mirarnos. Pero bueno, vamos a proceder. Espero que lo disfruten. Vamos a dar inicio. Agradezco muchísimo la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Algún día espero físicamente estar de aquel lado, estar con todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y nuevamente, antes de iniciar, gracias. Sinceramente, gracias por la invitación. Pues bien, vamos a tocar un tema muy importante que es la razón de la pedagogía. Voy a ponerlos de este lado. Entre las profesiones más importantes para la sociedad, destaca la carrera docente. Destaca la pedagogía, porque de ahí emana todos los profesionistas que tenemos arriba, a un lado, al otro, abajo. Todos los profesionistas tienen que ver con los maestros. A mí me gustaría mucho en ese momento que pueden abrir su chat y me pudieran decir, o abrir su audio. Abran su audio, por favor, quien guste. ¿Por qué decidieron estudiar pedagogía? ¿Qué fue lo que los orilló para decir, quiero estudiar pedagogía? ¿Quién guste? No, no todos, por favor. Los que ya son pedagogos, también. A ver, alguien que me diga, ¿por qué quisieron ser pedagogos? ¿Por qué quisieron dedicarse al tema de la educación? Algunos maestros, algunas maestras. ¿Por qué se metieron en este tema tan importante? Mi interés por la educación, Liz, Giorget Murillo Zamora, me gustaría ser maestra. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren ser docentes? ¿Por qué quieren ser maestros? A ver, Sonia, ¿por qué te gustó la docencia? El aprendizaje, ok. ¿Alguien más? Enseñar y aprender, muy bien, en ese mismo momento. Luis Zamora, adelante, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quizás, en mi caso, voy a compartir brevemente la experiencia, y quizás sea muy simplista, pero así fue, en realidad. En bachillerato, a mí me consultaban mucho mis compañeros para explicar ciertos temas de matemáticas. Y, bueno, no era tan bueno en matemáticas. Tengo que aceptarlo, pero me entendían mis compañeros. Y tal vez así que llegaron a aprobar ciertos temas o ciertas actividades gracias al apoyo que yo les brindé. Entonces, esto me motivó para decir, bueno, posiblemente la docencia es una de mis áreas. Y así fue. Ahí ya empecé a elegir carreras y opté por pedagogía. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Para saber la inteligencia y habilidades de cada persona, alumno, me gustó la docencia porque la educación es la que cambia el mundo. Bien, muy bien, Jocelyn. Estar cerca de las personas, mi interés por la educación, perfecto. Porque la docencia es algo que vivimos desde pequeños, sin alumnos. Personalmente, tuve muchos docentes que me inspiraron a enfocarme en la educación. También tenemos muchos docentes que nos son recordados de buena manera. Permite aprender, formar personas, impactar vidas. Excelente. Muy bien. Vamos a estar en la misma línea. Pues bien, nadie los obligó. Yo no escuché a alguien que me dijera, no tuve de otra, tuve que ser pedagogo. No tuve de otra, tuve que ser maestro, tuve que ser maestro. Y eso es lo más importante. La pedagogía tiene que ser una decisión del corazón. Tenemos que amar porque vamos a servir a personas. Vamos a servir a seres humanos. Y saben, ahí no tenemos vuelta atrás, no tenemos segundas opciones. Estamos en una fábrica, echamos a perder un producto, paramos la maquinaria y volvemos a iniciar. Y creamos otro producto ya sin errores. Pero con los seres humanos no tenemos segundas opciones, no tenemos segundas oportunidades. Entonces, la pedagogía tiene que ser una decisión del corazón, de la mente. El debate sobre la calidad de la educación en México se ha centrado en los encargados de impartir la enseñanza. Muchos de los que estamos dentro del tema educativo podemos hablar del tema y sabemos la realidad y partimos de eso. Pero también del otro lado de la moneda están algunos personajes que ocupan políticamente cargos educativos que, ¿saben, colegas? Muy poco tienen que ver con la educación. Pero que se atreven a dar alguna información, a dar una opinión sobre la educación. Los verdaderos expertos y las verdaderas personas a las que podríamos escuchar una opinión son aquellas personas que están cerca de los alumnos. Son aquellas personas que están cerca de las escuelas. ¿Por qué están cerca de la realidad? Están cerca de la necesidad. Están cerca de una situación, una situación que tenemos aquí frente a nosotros. Y que eso nadie, ningún libro, ninguna teoría, por muy expertos que sean, nos pueden venir a modificar. ¿El modelo educativo mexicano corresponde a nuestra realidad? ¿A nuestra realidad actual? ¿Responde a las necesidades? No. En mi opinión, el problema es que el modelo educativo ni es un modelo, porque en este momento, en educación básica estamos manejando el 2011, el 2017, no se están adentrando a la nueva escuela mexicana y, por supuesto, tampoco es actual. Estamos en vías de prepararnos hacia una reforma que resulta algo controversial, resulta algo para análisis de una ponencia diferente a la del día de hoy, que el hecho de que cada vez que se cambiaba de un color político, cada vez que se cambiaba de un presidente a otro, se cambiaba el modelo educativo. Era como su propuesta. Si la propuesta anterior había sido buena, se rompía porque llegaba otro presidente, ya sea del mismo partido político, ya sea de otro, pero se rompía. No podíamos ver el impacto de ese modelo educativo. Si el maestro ya se estaba apropiando de esos conceptos, de esos términos, teníamos que cambiarlos por los siguientes, porque entonces cada sexenio viene con su nuevo modelo educativo. En este que estamos viviendo, en el actual, apenas nos están adentrando, apenas nos están empapando de lo que va a ser la nueva escuela mexicana. Que en mi punto de vista, humilde, por supuesto, y respetuoso, hay algunas cosas que rescato y otras que todavía no me quedan claras, porque ni siquiera a la Secretaría de Educación Pública le queda clara. Entonces, al momento de bajar, sucede lo del efecto cascada. Empieza con fuerza y a nosotros nos van llegando las situaciones con más dudas, las situaciones más débiles. Pero bueno, estamos en vías de aprendizaje. Los alumnos mexicanos siguen aprendiendo bajo una premisa educativa de hace 40 o 60 años. Y nadie dice que eso está mal, ¿eh? Eso está muy bien. Eso estuvo muy bien en su momento. En su tiempo funcionó, pero en esta actualidad es obsoleta. La pandemia nos vino a mostrar la necesidad de actualizarnos. El saber que las herramientas están ahí, lo único que necesitamos es adentrarnos a ellas. El capacitarnos. Nadie dijo que capacitarse está mal. Nadie dijo que seguir aprendiendo está mal. Nadie en esta vida deja de aprender en algún momento de su vida. Seguimos en constante aprendizaje. Y eso, eso, colegas, nos vuelve aún más grandes. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Debemos empezar por un cambio en el plan y programas. Ya estamos en vías. Ya estamos en ese punto donde nos están preparando, donde ellos están finiquitando, están detallando, están marcando aquellos errores, porque también nos bajaron esa información para que uno como maestro diga, aquí, si el Secretario de Educación Pública te estás equivocando, por favor, reestructúralo. Están generando todo tipo de cambio para entregarnos un nuevo modelo educativo que sea pertinente a la sociedad que estamos en ese momento atendiendo. Pero también por la educación formal que reciben nuestros futuros maestros. La educación que yo recibí como pedagoga no es la misma que deben de estar recibiendo los pedagogos en este momento. Todo es un paso adelante de la sociedad que vamos a atender y que, miren qué compromiso tan grande, trabajar con seres humanos. No solamente estamos trabajando con un número, estamos trabajando con personas, con historias, con vidas. Con frecuencia, en las clases de la universidad existe un nulo acercamiento con la realidad. Yo sé que en Colima no es así, yo sé que ahí los acercan, yo sé que los meten al campo. ¿Saben por qué? La pedagogía tiene que ser vivida. Sí importa dejar leer un libro, sí importa realizar un ensayo, sí importa la manera de redactar un ensayo, de realizar una investigación y todos los puntos que requiere la investigación, pero ¿saben qué? También importa que ustedes conozcan que los niños se mueven, que los niños hablan, que los niños son lastimados en su casa, que los niños son violentados, que los niños están preocupados y entonces un niño así no va a aprender jamás. Un niño que tiene hambre no va a aprender por más que tú diseñes una muy buena planeación. Algo que necesito que ustedes como futuros pedagogos conozcan y tengan muy cercano es que van a tener muchas ocasiones en que los niños no desean aprender porque todas las necesidades de su vida superan incluso las ganas de aprender. Si tengo hambre, yo no tengo manera de querer aprender. No me importa. ¿De qué me sirve saber matemáticas, español? ¿De qué me sirve conocer todo eso? Si mis necesidades están rebasando lo que son las mismas asignaturas que me brinda el programa. Ustedes tienen que estar preparados para esto. Yo sé que en Colima los están preparando de una manera pertinente, pero bueno, requiero y necesito que ustedes lo tengan aquí, lo tengan en su corazón y sean personas empáticas. Porque un pedagón lo hace de todos, queridos compañeros. No solamente vas a estar en el pizarrón enseñando, no. Vas a terminar siendo un poco psicólogo, un poco médico. Maestra, me duele esto. Maestra, siento esto. Maestra, me preocupa esto. No sé cómo lo tengan que hacer, pero si decidieron ser pedagogos, lo van a lograr. Y algo mágico sucede que lo logran. Lo logran si ustedes aman a lo que ustedes se van a dedicar. Por lo tanto, ser maestra y maestra en esta actualidad es un desafío. Por supuesto que es un desafío. Siempre ha sido un desafío. Antes, ahora y mañana va a ser un desafío. Siempre va a ser un desafío. Porque estamos trabajando con vidas. Estamos trabajando con historias. Porque hay paradigmas que nos cuesta tanto trabajo romper. Porque hay situaciones dependiendo de la entidad donde vayan a dar clases. La entidad donde ustedes se vayan a dedicar. Si es que deciden dar clases porque un pedagogo su área es enorme. no solamente dar clases. Es enorme. Pero a lo que ustedes se dediquen ser maestro en esta actualidad es un desafío. Mi respeto para todo aquel que esté frente a un grupo ya sean en prima, en preescolar, en secundaria, en preparatoria, en nivel universitario, maestría, doctorado. A lo que se dediquen el simple hecho de trabajar con personas es un verdadero desafío. ¿Qué necesitamos de ustedes? Necesitamos una entrega total. Necesitamos vocación. Necesitamos que ustedes hayan decidido ser pedagogos porque les inspira, porque es un sueño, porque es un anhelo, no porque ya no tuve de otra, Ivonne, y me tuve que dedicar a esto porque mi mamá me dijo que era lo mejor y que no, 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 no. Les tiene, miren, el trabajo cuesta, cuesta mucho, pero dedicarse a algo que no nos gusta cuesta demasiado. Por favor, considérelo, maestras, que ya voy avanzada, no, da un paso atrás y dirígete a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que tú sueñas porque vas a trabajar con personas y México necesita maestras y maestros entregados que amen lo que están haciendo, que amen al ser humano. La vocación es la forma que nuestros valores y la formación como personas salen a la luz y son expresadas a través de la profesión elegida. Tiene que haber congruencia con lo que yo estoy estudiando pero también con lo que yo soy. Es un compromiso máximo. No crean que es cualquier cosa, ¿eh? Por lo tanto, México necesita maestras y maestros que sean ejemplares. Marinela Cerdigel, que es una gran socióloga y una empresaria, señala que los maestros tienen que ser ejemplares. Les voy a poner una muestra chiquitita aquí antes de darle lectura a lo que ella nos comparte. Vida saludable. Los maestros enseñan de qué manera tenemos que comer, qué nos hace daño y si de pronto el maestro sale en el recreo y está con su Coca-Cola y está con sus chicharrones y está con toda esa comida chatarra y de pronto viene el alumno, maestro, ¿qué pasó con todo lo que me dijo allá adentro? Tenemos que ser ejemplares, tenemos que ser congruentes eso es un compromiso no solo profesional, tiene que ser un compromiso también personal, de ahí emana. Muchas de las habilidades que queremos tener en los estudiantes, el maestro las tiene que tener primero. Si quieres que las aprendan los alumnos y si también se los quieres exigir, los profesores deben apropiarse primero de esas habilidades, competencias y tener un buen comportamiento. La capacidad para seguir aprendiendo. Esta es una de las situaciones que la pandemia nos vino a mostrar el sí o sí. ¿Quieres dar clases? Te tienes que meter a la tecnología. Había maestros que dicen yo ni siquiera conocía las herramientas de Google pero ya las conoces, no te preocupes. El problema no es si las conoces o no, el problema es si tienes deseos de aprender. Hay miles de cursos hasta gratuitos que nos brindan muchas universidades públicas. El problema no son los cursos que nos brindan, el problema es que no queremos aprender. De ahí tenemos que partir. Los maestros deben de tener la capacidad de seguir aprendiendo aunque tengan 20 o 30 años de servicio. No solo los maestros, si lo abrimos de una manera amplia, todas las carreras se tienen que actualizar. Todos los profesionistas nos tenemos que actualizar porque la sociedad cambia, los seres humanos cambian, las necesidades cambian, nuestra realidad cambia. Tenemos que estar preparados para ello. Trabajar en equipo. ¿Cuántas personas tienen esa capacidad desarrollada de trabajar en equipo? Cuesta trabajo, no es cualquier cosa, no es una situación sencilla, cuesta trabajo. A veces los maestros trabajan de manera muy solitaria y saben que eso resulta cómodo, pero no resulta un beneficio para los alumnos, no resulta un beneficio para la escuela, no resulta un beneficio para la educación y por lo tanto no resulta un beneficio para México. Necesitamos ya tener una apertura, un análisis muy bien fundamentado y una crítica para trabajar en equipo. Milagros Fernández asegura que la manera más importante de cambiar, ¿cuál creen que es? La retroalimentación, saber en qué me estoy equivocando, porque yo no soy perfecta, yo estoy aprendiendo, estoy en vías de sigo aprendiendo, no soy una persona que ya esté acabada y que diga hasta aquí no puedo aprender más, se discute, se dialoga entre ellos, pueden compartir mejores estrategias, en mi grupo funcionó esto, en el tuyo puede funcionar, si no funciona, no tiene que funcionar, caramba, tiene que ser, aquí no pude, no pude porque mi grupo es diferente, no pude porque las condiciones de mis niños son diferentes, no pude porque tu escuela es otra y mi escuela es otra, tu población es otra y tu población es diferente, también se vale eso y también se requiere eso. Mantener la esperanza, la educación es una tarea que implica esperanza, ustedes que se están preparando requieren, ustedes son nuestra esperanza, un educador sin esperanza es una tragedia, porque estás trabajando en poner las condiciones de posibilidades para que el estudiante quiera cambiar y ese cambio forzosamente implica, implica esperanza, seguimos trabajando para el mañana, seguimos trabajando para el día de mañana, si ustedes en este momento dicen, estoy preparando para atender este tipo de población y si después les cambia, síganse preparando, pero que la esperanza jamás, jamás se quede atrás, que siempre los acompañe. ¿Qué ciudadano queremos formar? Esa es una de las preguntas vitales. Muchos de los promotores que están frente al grupo, que están en las clases, aseguran que la aspiración de cualquier país, de cualquier país, es formar estudiantes que no solo estén calificados para el trabajo, no importa qué tan calificados estén, sino que sean buenos ciudadanos, sino que contribuyan a un bien común, que contribuyan a la sociedad, que sean una aportación, pero que también sean felices. Entonces, algunas de las características que deben cumplir son un alumno con conocimientos básicos, por supuesto, que sepa en dónde y cómo encontrar información, un alumno que sepa dialogar, convivir armónicamente y sepa resolver conflictos, no solo el de él, sino el de los demás, un alumno que reconozca las diferencias, que sea tolerante y respetuoso. Vuelvo a repetir el número tres, que reconozca las diferencias y que sea tolerante y respetuoso. Un ciudadano con pensamiento crítico, una persona que piense, que analice, que pregunte, que cuestione, eso es lo que queremos, ya no queremos niños callados en el aula, niños que solo hagan una copia, necesitamos personas que piensen, que si no están de acuerdo lo externe y no sepan decir por qué. Un alumno que participe en sociedad. Nos estamos enfrentando a la necesidad de construir un México más libre, justo, próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. México se vuelve cada vez un país más interconectado. En ese contexto, la reforma educativa nos da la oportunidad en la que estamos viviendo en este momento que yo estoy segura que ya se las hicieron llegar a cada una de sus aulas, todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, nos brinda la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana, cada mexicano y por ende nuestra nación alcance su máximo potencial. Están apostando por una educación más colectiva, están apostando por un trabajo más en equipo, están trabajando para la sociedad, no solo para el individuo. Es un proyecto educativo de carácter integral y de carácter humanista al que ustedes se van a enfrentar. Yo no sé porque estamos casi a la recta final de este sexenio. Si esto siga para el siguiente, sería una desgracia que no siguiera porque apenas nos están adentrando y entonces llegó un momento en que nos confunden tanto a los actores educativos de decir, bueno, me estoy apropiando de esta reforma pero ya está encima la otra. Hay muchos términos que son parecidos pero hay una palabrita que los vuelve desigual. Entonces, eso nos confunde, nos confunde mucho porque primero estamos dando de nuestro tiempo para seguirnos capacitando, para seguir aprendiendo y para poderlo impactar en el aula, para poderlo impactar en la educación. Sin embargo, estos cambios políticos, este jugueteo en que yo meto otra reforma, en que a mí no me pareció buena la tuya, rompe, rompe toda continuidad y eso es de las desgracias más fuertes que ha vivido la educación en México. Si todo marcha bien y se sigue la nueva escuela mexicana, su enfoque pedagógico pretende realizar cambios profundos en la educación en México, a partir no solo de entender, sino también de atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y la mejora continua. Todo esto partiendo de la relación del alumno con la comunidad a la que pertenece. Cinco cambios importantes de la educación en México que pretende la nueva escuela mexicana. La columna vertebral de esta reforma se basa en la excelencia educativa. A través de la mejora continua de su personal docente, a partir del ciclo escolar 22-23, un poco más de dos millones de maestros, yo diría que muchísimo más, se van a ir capacitando. Ya no se están capacitando de manera gradual para adecuarse a los cambios que propone esta reforma. El problema está en que todos los documentos no los manejan que están por terminarse, están por acabarse, están por detallarse, no hay un solo documento definitivo que nos hayan hecho entrega y que digan esto es lo que es. Está por consolidarse esta nueva reforma. El objetivo es familiarizar a los maestros con los cambios más importantes de la nueva escuela mexicana, involucrándolos en su dinámica, haciéndolos participantes activos de sus resultados, tomando en cuenta que los docentes representan la primera línea de acción. Esto es un gran logro. el mejor de los logros y también es un gran compromiso, ¿saben? Porque en muchas ocasiones había maestras, había maestros que decían, yo no puedo aterrizar lo que viene en el programa en mi salón porque las necesidades de mi grupo es diferente. La nueva escuela mexicana te viene a decir, maestra, te entrego este programa, pero ahora diseña el que sea pertinente para tu grupo. Entonces, ya no tenemos excusa, ¿verdad? Ya no hay ninguna situación en la que nos podemos excusar. La educación en México centrada en la comunidad. Aquí vemos las reformas que hemos tenido en educación básica. Hay algunos grados que están planeando conforme a la reforma 2011 y algunas asignaturas que son planeadas por la reforma 2011 u otras por la 2017 y ya nos están adentrando a la nueva escuela mexicana. Vamos a dejar a un lado la 2011 y la 2017. De todas formas, si en algún momento piden esta presentación sin ningún problema, se las hago entrega para que ustedes la puedan tener a la mano, nos vamos a ir a lo que acontece en estos momentos que es la nueva escuela mexicana. No va a ser solamente el alumno, la comunidad y el centro del aprendizaje. Pasamos del yo al todos nosotros en el marco de una educación más diversa, más inclusiva, donde las similitudes y las diferencias entre los alumnos docentes y toda la comunidad educativa en general sean tomados en cuenta y también sean partícipes para el proceso de aprendizaje. Una mayor autonomía nos han venido a dar y eso es uno de los pluses que trae esta reforma. Este es quizá el cambio más grande y más polémico dentro de la estructura pedagógica de la nueva escuela mexicana. En su apartado 2 señala de manera textual lo siguiente, quiero que chequen esta parte porque es muy importante, ¿saben? Aquí entra lo que somos nosotros como pedagógos, nuestro criterio, que eso es algo muy importante. La autonomía profesional del magisterio. Aquí van a tener ustedes todo el derecho para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial y cultural, por supuesto, educativa de los estudiantes. Es decir, después de un gran diagnóstico que realicen con sus niños, van a poder decidir qué es lo mejor para su grupo, qué es lo mejor que les va a beneficiar a su grupo. Aunque todavía, por supuesto, no se han publicado las bases y requerimientos detallados, esto es porque todavía no nos han entregado de manera definitiva los programas de estudio, vale la pena destacar que los docentes no tendrán que limitarse en los contenidos temáticos como antes. Hay muchas disyuntivas, hay muchas dudas, hay muchas preocupaciones porque anteriormente nos medían de manera cuantitativa a nivel nacional y a nivel internacional. LACE nacional, PISA internacional y era un número lo que nos venía a determinar. Esto es algo de las dudas que a mí me acompañan en este momento y digo de qué manera lo va a resolver la nueva escuela mexicana porque yo voy a priorizar los contenidos en mi grupo pero si me viene una evaluación externa me va a venir acompañada de los contenidos que está requiriendo el programa entonces hay que ver de qué manera lo va a encauzar la nueva escuela mexicana seguramente tienen una estrategia en la cual todavía se desconoce. La calificación numérica viene a evolucionar a una valoración sin embargo siguen manejando las boletas se siguen manejando la calificación aprobatoria pero bueno vamos a esperar a que ya nos bajen de manera pertinente todo lo que tiene que ver con esa reforma. El objetivo es replantear el concepto de valoración evaluativa con la finalidad de permitir que el estudiante pueda comprender sus avances de acuerdo con sus propias condiciones ritmos y estilos de aprendizaje valorar a cada quien de manera individual no grupal. La nueva escuela mexicana considera que el actual modelo de evaluación que es un modelo basado en un proceso cuantitativo va a trasladarse a una situación más valorativa más cualitativa por lo tanto esto ha permitido que durante generaciones se nos evalúe de una manera arbitraria muchas veces ¿verdad? Esto quiere decir que si nos sacaban cinco era una reprobación si solamente podíamos obtener seis si la Secretaría de Educación Pública en ese momento decía no estamos en pandemia nadie puede reprobar todos tienen que aprobar y entonces lo publicaban en las noticias y entonces el papá si antes entregaba dos tareas ahora no entrega nada porque han publicado que nadie reprueba todo eso lo van a encauzar y vamos a esperar a la asesoría pertinente y al momento en que ejecuten todo esto de una manera puntual y de una manera pertinente para contextualizarnos a nivel nacional todos los actores educativos en resumen colegas ¿qué se espera de la nueva escuela mexicana de los estudiantes? ¿qué queremos? se espera que alcance la excelencia académica porque ese término es pertinente si van a realizar examen el día de mañana que nos que nos quede esa palabra la excelencia pero esa es una idea muy general porque en esencia ese ha sido el objetivo de todas las reformas ¿verdad? en este caso se espera que los estudiantes de la educación pública en México logren estos 10 objetivos primero reconocer el derecho a la vida digna a decidir sobre su cuerpo a construir una identidad personal y colectiva a vivir en un estado de bienestar número 2 vivir reconocer y valorar la diversidad étnica esto que era una situación de burla en muchas escuelas antes viene a transformarse nos vienen a marcar que es una de las situaciones que como escuela tendríamos que incluso valorar resaltar en nuestra en nuestra comunidad educativa reconocer los mismos derechos en mujeres y hombres los mismos derechos con la misma capacidad de acción autonomía decisión para vivir una vida digna libre de violencia y discriminación también valorar su potencial cognitivo no solo cognitivo el físico el afectivo para mejorar sus capacidades desarrolla el pensamiento propio que es lo que se busca un pensamiento crítico un pensamiento analítico hacer juicios pero no solo un juicio nada más por emitirlo sino un juicio sustentado en su realidad familiar escolar comunitaria nacional y también de manera internacional es decir un juicio que esté acompañado de un argumento percibirse como parte de la naturaleza esto no es otra cosa más que entender la importancia de la correlación entre su salud física mental sexual y reproductiva también vamos a ver esos términos saber interpretar fenómenos hechos situaciones históricas culturales naturales y sociales a partir de temas diversos dialogar con respeto y aprecio la diversidad de capacidades intercambiar ideas y desarrollar el pensamiento crítico eso se escucha muy fácil se escucha muy relajado y muy sencillo de hacer pero hacer que otra persona piense es difícil si yo hacer que yo misma piense debe ser complejo propiciar el pensamiento crítico en otro ser humano debe ser igual igual de difícil que propiciarlo en todos los demás porque no no los vas a desarrollar solo en tus 35 alumnos 40 dependiendo de los que tengas sino vas a desarrollarlo en 35 personas con 35 historias diferentes y con 35 contextos diferentes que no por el simple hecho de estar bajo el mismo techo escolar significa que sean iguales ¿verdad? es una situación desafiante estamos preparados para eso podemos por supuesto que podemos sabemos que el reto de la nueva educación en México será enorme pero también estamos convencidos de la importancia de apostar por la innovación académica dando un paso adelante en materia de renovación educativa nos estamos preparando si existe algún curso que se les brinda tómenlo si existe algún diplomado tómenlo de todo aprendemos si el nuevo reto de la educación en México es enorme nosotros como magisterio nosotros como maestros nosotros como pedagogos somos más más enorme somos grandes porque no estamos se los vuelvo a repetir construyendo un artefacto no estamos construyendo un aparato una maquinaria estamos preparando a las nuevas personas al nuevo motor para afrontar esta vida para afrontar esta sociedad por lo tanto la educación no es la preparación para la vida yo sé que conocen muy bien este autor yo sé que Dios es uno de los personajes más cercanos para nosotros en tema educativo la educación pedagogas pedagogos es la vida en sí misma así es que muchas gracias gracias por estar aquí este de esta manera vamos a puntualizar permítanme estar con ustedes volverlos a ver estar aquí y darles las gracias a Colima darles las gracias a Ade estar aquí ha sido un placer para mí siempre que tenga que ver con la educación siempre que tenga que ver con una situación de educativa nacional o internacional es de las cosas que más podría yo disfrutar a los estudiantes veo muy pocos son los que menos prenden su cámara pero pues agradezco muchísimo su tiempo muchísimas gracias doctora Ivonne ha sido un placer escucharla seguramente que en la sala tendremos muchas preguntas tanto por parte de los estudiantes como de los docentes porque hay muchos temas que vale la pena resaltar y desarrollar y pues no sé mientras recopilamos las preguntas de los asistentes no sé si la doctora Adela Rendo nos quiera ir dirigiendo unas palabras por favor muchísimas gracias buenas tardes buenas noches y bueno antes que nada doctora Ivonne muchísimas gracias ha sido un placer escucharla como siempre muchísimas gracias y yo creo que nos ha dado pues muchas muchos tips muchas pautas pero yo me quedo con una que a mí me gustó muchísimo y fue precisamente como nos estaba describiendo que tenían que ser los alumnos no deben ser con conocimientos básicos que sepan dialogar que conozcan las diferencias pero sobre todo que sean ciudadanos con pensamiento crítico y fíjense que yo ahí ahí es donde me quedo que realmente me encantaría que todos fuéramos capaces como docentes universitarios de generar un pensamiento crítico en esos jóvenes que vamos a que estamos formando porque no hay nada como tener un profesionista con pensamiento crítico no hay nada mejor eso es lo que podemos hacer yo creo que una de las grandes labores como docentes todos es tener eso crear seres humanos con pensamiento crítico y yo le agradezco muchísimo porque yo como docente me parece que como usted preguntaba ¿por qué somos docentes? yo creo que porque la mayoría nos gusta ver la formación de otra persona y participar en ello y ser capaces de transmitir nuestros conocimientos yo creo que es lo más bonito que nos puede suceder así es que muchísimas gracias y bueno pues abro le paso el micrófono gracias a la universidad económica por dar la oportunidad de compartir y escuchar a ponentes como el de hoy muchísimas gracias y es un placer escucharnos a todos gracias si alguien tiene alguna pregunta por favor puede levantar la mano o anotarle en el chat como prefieran bueno mientras alguien más contesta a mí también me gustaría agradecerte nuevamente por todo y también es cierta una reflexión de entre las muchas que nos has dejado decirnos que la escuela de hace 40 60 años incluso hace 10 o 20 no es la misma a la que nos enfrentamos ahora y esta reflexión creo que además no solamente es válida para los futuros pedagogos o para los que ejercen la profesión en la actualidad sino también para los que somos padres porque aunque la educación que nosotros recibimos es que no es la misma la que están recibiendo nuestros hijos y por lo tanto tampoco podemos pretender educarlos de la misma manera y a veces creamos ese error nos comentan muchas gracias por la información y el reflejar la importancia de la educación integral muchas felicidades me pareció una exposición con mucho entusiasmo y cargada de energía me gustó mucho el enfoque puede tener una mayor comprensión de la escuela mexicana y tenemos una pregunta ¿qué recomendaciones haría para llevar la transición entre un modelo y otro y específicamente cuando hablamos de reformas educativas? El problema está que muchos de los modelos que hemos tenido en México no han sido creados precisamente para México han sido algunas situaciones que han tomado de otros países y que han venido a construir aquí en México tomando de Finlandia tomando de España tomando de acá pero no ha sido creado para las necesidades de México la recomendación más básica que yo podría hacer es precisamente la oportunidad que la nueva escuela mexicana nos está brindando que es el trasladar lo que el programa nos está brindando a las necesidades de nuestros alumnos ahí nadie se puede meter nosotros como maestros somos los conocedores de qué alumnos tenemos bajo ese mismo techo es una de las premisas que yo agradezco mucho a la reforma que está en este momento por impactar a México en temas de educación que es la nueva escuela mexicana el brindarnos la oportunidad de trasladar esos conocimientos a las necesidades de nuestros alumnos no, no, no quiero encasillar en decir la educación de hace 60, 40 es muy mala no, no, no solo quiero decir que no responde a lo que ahora tenemos como estudiantes como alumnos decías muy bien incluso yo como madre de familia agradezco que a lo mejor sea tomada esa situación porque los requerimientos son diferentes saben las redes sociales nos llevan un paso adelante y nos vienen a veces hasta responder y mal informar a nuestros jóvenes de una manera diferente y como no debería ser nosotros no debemos de tener como esa limitante de poder afrontar algunos temas que en algún momento eran unos tabús ahora ya no lo son ahora ya está más abierto y la única la única recomendación ya para cerrar de manera precisa es contextualizar ese programa a las necesidades de tu propio grupo para eso tienes que diseñar un muy buen diagnóstico saber qué tipo de alumnos tienes saber las condiciones de sus alumnos y por supuesto saber cómo es su familia dentro de ese diagnóstico tienes que tomar en cuenta si viene de padres separados o no es de padres separados si está viviendo con algún papá con su mamá si está viviendo con sus abuelos con sus tíos etcétera 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 entre más detallado sea el diagnóstico más aportación podemos tener como maestras y como maestros si tengo aquí algunos colegas que están al frente de grupos de pedagogía lo manejaba muy bien de formar alumnos críticos yo creo que en estos momentos se requieren pedagogos críticos educadores críticos que puedan contextualizar lo que tienen en sus manos no hay segundas oportunidades para la educación esa es una de las cosas que más me ha dejado a mí en claro el decir como maestro tengo una oportunidad y la tengo que aprovechar bien o bien muchas gracias explicas bien la importancia del contexto sociofamiliar del estudiantado y la pregunta que me hago esto cómo lo podré vincular al programa de las materias que se imparten esas de las cosas que nos van a nos van a enseñar en todo lo que tiene que ver con la preparación de la nueva escuela mexicana todo va a poder vincularse todo vas a poderlo priorizar el programa te va a dar a ti lo que tienes que enseñar pero tú vas a elegir lo que requiere tu grupo las materias a nivel nacional pues sí por supuesto que tiene que haber un perfil de egreso tenemos que responder a ello pero todo va a ser encauzado acerca de lo que requiere tu propio grupo eso no es cualquier cosa para un pedagogo pero es algo que se venía pidiendo desde atrás y decir ¿por qué me están pidiendo que yo inicie del 10 y mis niños vienen en el 2? entonces tú vas a poderlo contextualizar y lo vas a poder respaldar que es lo más importante ¿saben? porque de las cosas que más nos atacaban a nivel educativo eran las supervisiones eran el decir ¿por qué tú te encuentras en el tema 2 y tu compañía se encuentra en el tema 1? bueno es que mis niños son diferentes es que mis necesidades son diferentes ahora lo podemos argumentar ahora tenemos esa autonomía curricular como pedagogos porque eran arbitrarias estas supervisiones porque tú tenías que dar este tema porque viene en tu planeación sí pero el pasado que también venía no había quedado claro entonces ¿por qué voy a pasar a un nivel más fuerte si todavía no queda claro eso? pues tenías que pasar sí o sí porque las supervisiones estaban encima de ti y entonces tu compañera iba bien y tú ibas mal y esas son de las cosas más incongruentes en el tema educativo ya no ya no se espera y ya no se ve eso a futuro porque son de las cosas que la nueva escuela mexicana ha dejado a un lado gracias otra pregunta ¿cómo seguir potenciando el encuentro y la colaboración entre pedagogas y pedagogos en ámbitos sustanciales de la educación pero también en el desarrollo socioemocional? a ver es esta es Eduardo Molina Salazar me gustaría que abriera mucho su micrófono Eduardo ¿dónde está Eduardo? ¿dónde está Eduardo? me gustaría contextualizar más su pregunta poderla aterrizar un poco más porque está amplia pero bueno en lo que se anima potenciar el encuentro y la colaboración entre pedagogos y pedagos tiene que ver muchísimo con el clima laboral ya no podemos seguir trabajando en solitario ya no podemos seguir trabajando pensando que lo que yo estoy haciendo es lo correcto lo único se lo vuelvo a repetir ahora se apuesta por un trabajo colectivo por un trabajo en equipo y el crecimiento de un pedagogo viene precisamente de la retroalimentación y la retroalimentación es otra cosa más que tomar lo que tú crees que te va a mejorar y que tengamos esa capacidad esa crítica de decir lo que me están brindando lo que me están diciendo va a ayudar a mi crecimiento profesional pero no solamente a ti a tus alumnos porque si tú como maestra como maestro como pedagogo creces por supuesto que también vas a crecer Inés Margarita está levantando su manita gracias doctora Ivonne Ivonne ¿verdad? sí mi cámara está fallando pero ciertamente hago la pregunta porque en ocasiones pues estamos muy quizá ensimismados hay una competencia fuerte entre nosotros como pedagogos y en ocasiones perdemos el foco en lo que nos debemos centrar entonces ¿cómo hacer para seguir potenciando que ponemos todo nuestro potencial al servicio o a la meta y que juntos construimos? por ahí va la esencia de la pregunta y por supuesto me da mucho gusto que estés aquí que Inés te haya permitido el incorporarte en su pantalla esa palabra que has empleado muy bien es de las arrogancias más grandes que podemos tener en la educación estar ensimismado no te haces daño solamente tú le estás haciendo daño a tus niños le estás haciendo daño a tus alumnos le estás haciendo daño a generaciones y generaciones en este caso vamos a partir de una situación muy importante existe un director existe un supervisor existe un jefe dependiendo el cargo que se ocupe y como se llame en su entidad pero el líder tiene que tener a su equipo junto quieres trabajar en equipo o no quieres trabajar aquí no es una situación solamente y meramente de invitación es una situación de contribuir a la sociedad de decir la nueva escuela mexicana no solamente te lo está pidiendo te lo está demandando te está diciendo deja a un lado el estar ensimismado porque necesitamos que te integres al equipo porque lo mejor que podemos lograr es trabajar en equipo o entonces tú con qué autoridad vienes a organizar trabajo en equipo con tus niños cuando tú ni siquiera te sabes guiar en un colegiado viene una situación de capacitación viene una situación Eduardo de venir a romper paradigmas sí o sí es una situación que yo veo que el gobierno se ha estado esperando que ha sido mesurado que se ha tardado más años que otros gobiernos para vernos impactar una reforma educativa pero que yo le veo la ventaja de decir deja a un lado tus intereses deja a un lado esto vamos a trabajar en equipo y entonces ahí viene el hecho de no solo es una invitación eso es un requerimiento a nivel nacional gracias Eduardo por tu pregunta gracias y tenemos dos preguntas más las voy a juntar ¿qué rasgos consideras que tendría una pedagogía crítica? esto como base en la formación de profesionales de la pedagogía que sean críticos y por otro lado desde tu experiencia como pedagoga ¿cuál sería el nuevo perfil de pedagogo o pedagoga que se requiere en esta nueva realidad? vamos a la situación de los rasgos que se considera que tendría una pedagogía crítica es el análisis es el conocimiento para poder tener un pensamiento crítico necesitamos conocer necesitamos prepararnos necesitamos leer yo les decía es tan importante lo que nos brindan en el aula a nivel teórico como tan importante es que nos puedan mandar al campo que nos puedan acercar a la realidad y que nos puedan presentar diferentes realidades y decir te vas puesto para un alumno como este como este como este como este pero no es una hipótesis te estamos mostrando una situación real entonces de las situaciones que yo quiero dejarles aquí es que para poder tener un pensamiento crítico necesitamos conocer necesitamos leer nos necesitamos empapar en la materia si han decidido estudiar pedagogía adéntrense a eso conozcan de eso existen foros cursos diplomados talleres acerca de ese tema no se esperen a terminar la licenciatura desde ahorita lo pueden lograr y eso también es llevar un paso adelante y eso también es volverlos distintos a todos los demás estamos buscando modelos porque al fin y al cabo cuando ustedes están frente a un grupo y se lo vuelvo a repetir quiero hacer hincapié en eso el pedagogo tiene varias ramas para poderse desempeñar y varias áreas para poder proyectar lo que es la pedagogía vamos a enfocarnos en la parte más vital que es estar frente a grupo estar frente a personas el estar frente frente a grupo estar frente a ellos ustedes tienen que tener un conocimiento prácticamente de todo pero también si es que no lo tienen ¿cómo van a manejar esa situación? si un alumno puede incluso adivinar o no adivinar saber la respuesta antes que ustedes ¿cómo van a manejar esa situación? ¿les va a hacer sentir mal? ¿les va a hacer sentir bien? ¿van a sentir que sus alumnos los están adelantando? ¿cómo lo van a percibir? ¿cómo lo van a sentir? porque tenemos de todo en un aula de todo y existen mentes brillantes muy fuertes que tenemos como alumnos y que en ese momento pueden ser niñas niños jóvenes etcétera y más adelante cuando ya crecemos nos vamos encontrando a la licenciada a la maestra a la dentista al doctor de qué manera quieren ser recordados o proyectados en la vida de cada ser humano ¿cuál sería el nuevo perfil del pedagogo que se requiera esta nueva realidad? lo han dicho en la pregunta que sean pedagogos reales que sean pedagogos que respondan a la necesidad que sí vuelvo a retomar porque no quiero que se van a quedar con esa idea de está mal la lectura no, no, no está bien nuestra preparación teórica la necesitamos la requerimos pero necesitamos una pedagogía real que responda a estos tiempos que responda a lo que están demandando estos niños yo no sé si a ustedes les pasa o no pero a veces hay preguntas que hasta impactan hay situaciones que dices ¿qué le contesto aquí? ¿qué le contesto aquí? ¿qué le contestaría por ejemplo la maestra de qué le contestaría de este lado la maestra Claudia? te quedas en shock de la manera en que ellos llevan de manera acelerada la vida nosotros tenemos que llevar un pasito adelante que ellos estar dentro de todo y van a decir oye pero a mí no me compete eso al momento de decidir ser pedagógico ustedes no saben ni siquiera qué mundo se han afrontado van a vivir de todo se van a volver hasta psicólogos porque después de estar con nuestra madre con nuestro padre el maestro resulta igual o a veces hasta más importante que un mismo familiar estoy leyendo los gracias adelante Claudia si me ayudas sí 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 está tenemos una última pregunta de parte de Angélica Rubi Gómez se cuestiona mucho la nueva escuela mexicana porque no define criterios competencias líneas mucho más específicas creo que es porque estamos tan acostumbrados incluso nosotros los pedagogos a que nos dirijan a que nos supervisen y cuando de pronto nos da alineamientos tan importantes como el de formar de manera crítica lo vemos como muy genérico como que necesitamos más precisión y tal vez sea porque primero nosotros mismos debemos formarnos críticamente libremente qué opina al respecto Angélica dónde estás Angélica a ver abre tu micrófono dónde está Angélica ya te vi Angélica aquí estás por supuesto Angélica nos han nos han este enmarcado tanto como estas son las competencias que se tienen que desarrollar los niños ¿no? 2011 2017 y de pronto a ver a ver a ver qué está pasando en el 2022 dónde están esas competencias que tienen que desarrollar los niños ¿no? dónde están esos criterios dónde están esas líneas lo has manejado bien de las situaciones que manejé a lo largo de toda esta ponencia es que hay muchas cosas que siguen volando que no se han aterrizado ustedes lo saben son expertos la nueva escuela mexicana nos ha venido a presentar un panorama pero no nos ha brindado con exactitud esto es lo que se va a trabajar entonces de las cosas que más resultan pues con incertidumbre para nosotros que estamos envueltos en este tema educativo es esperar a que llegue toda esa documentación precisa pero ¿sabes qué Angélica? viendo el sentir y viendo la sensibilidad que trae esta nueva reforma no nos lo van a definir se lo van a dejar abierto eso no lo van a permitir que quede abierto entonces ¿qué tiene que cambiar? tienen que cambiar los parámetros de la supervisión que nos han brindado tiene que cambiar Angélica la evaluación a la que estamos acostumbrados donde oye no puede ser el grupo B quedó por encima del grupo A y entonces yo ya me siento mal porque el promedio de mi niño se fue hasta abajo y el tuyo se fue hasta arriba y entonces encontramos muchas escuelas fíjense también qué trampada no deberíamos hacer eso ¿verdad? muchas escuelas esta escuela quedó en primer lugar a nivel de enlace esta escuela quedó en primer lugar a nivel de PISA no nos van a volver a medir si es que responde a lo que congruentemente nos está diciendo la nueva escuela mexicana no nos vuelven a medir por un número el problema está y es una de las dudas que yo tengo latente ¿de qué manera vamos a seguir perteneciendo a la OCDE? porque una de las condiciones para pertenecer a la lista de la OCDE y por supuesto dejarnos hasta el penúltimo lugar era precisamente cuando nos evaluaban por medio de PISA y decían México ocupa tal lugar pero tenemos que ser tenemos que prestarnos esa evaluación porque la OCDE le brinda otro tipo de situaciones a la educación de México y es una de las premisas de yo te doy pero tú me das esto a cambio entonces Angélica todo ese tipo de situaciones se vienen a romper el alumno que tú tienes que crear es el que tú tienes en tu aula y el que tú consideres que es el mejor no se han dado cuenta las maestras y los maestros de México pero eso es una responsabilidad alta es una responsabilidad para los directores alto de estar viendo y estar supervisando a sus maestros porque hay de todo en una escuela existe de todo desde el que dices yo jamás metería a mi hija ahí hasta que dice yo metería a mi hija ahí hay que ser sinceros estamos entre colegas podremos hablar con esa situación si hubiera aquí madres o padres de familia emplearíamos otro tipo de lenguaje tal vez pero estamos entre colegas y tendríamos que decir la realidad existe desde el maestro que necesita acompañamiento hasta el maestro que dice ¿por qué estudió para ser maestro si aborrece a los alumnos? ¿por qué estudió para ser maestro si no tolera a sus alumnos y eso es un dolor muy grande para la educación ¿saben? eso es una preocupación estamos habituados y estamos mal acostumbrados dolorosamente a tener esas personas cerca pero no estamos proyectando que está formando a 35 personas para la siguiente generación a los que nos van a acompañar a los que van a estar enfrente con sus hijos con sus otros niños los niños a los que ustedes están impactando en las aulas los niños a los que ustedes a lo mejor no durmieron por estar creando una planeación a los que mejor ustedes gastaron en llevar unas copias a lo mejor ustedes invirtieron de su tiempo esos niños están igual que los otros niños del otro maestro que no tiene ganas de servir y que entonces la pregunta reiterativa es ¿por qué no se jubila? no, mi pregunta sería ¿por qué decidió ser maestro? ¿cuántos años lleva de servicio? ¿cuántos años lleva de hacer el vicio más bien? esa es una preocupación porque trabajó con personas esa es una preocupación latente que no podríamos dejar a un lado ¿no? y solo acostumbrarnos a eso ¿por qué nos vamos a acostumbrar a eso? eso no debería de ser es igual maestra es igual maestra como yo ¿por qué tendríamos que asumir situaciones como las que en los gobiernos anteriores nos vinieron a dar con todo de panzazo ¿se acordarán ustedes de esa situación tan polémica de cómo exhibieron a los maestros cuando vinieron los de las tabletas las maestras la forma en que les gritaban a los niños en cómo arremetían contra los niños etcétera 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 nunca debieron decidir ser maestras y ser maestros porque entonces manchan lo que yo decidí ser en el momento cuando yo lo hice con el corazón y con la mente y con mi entrega ¿no? así que este angélica pues hay que esperar pero ahí vas a entrar tú entra tu criterio ¿ok? muchas gracias muy muy motivante tu reflexión y toda la conferencia gracias angélica es un placer sí doctora Adela no sé si quisiera compartirnos la constancia yo lo sé yo lo sé que toca eso Claudia pero no me puedo callar decir algo perdón sí 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 y lo quiero y lo quiero externar porque yo creo que otro de los grandes errores que tienen que tenemos en docencia son a nivel universitario y a nivel de posgrado y voy y voy a aterrizar le voy a dejarlo aquí para que no sé si si nuestra querida doctora Ivonne lo quiera comentar cuántas veces nos encontramos con investigadores muy brillantes muy muy brillantes personas que hacen investigación top ten que son de las mejores pero que son nulos en la docencia que son terribles dando clases o sea cuántas veces no nos hemos topado con esas personas y es una vergüenza de verdad es una vergüenza que es una persona tan capaz tan brillante académicamente tan brillante pero para dar la docencia para explicar sus conocimientos está negado o negada da igual el género que tenga y da muy yo de verdad que lo lamento muchísimo porque yo tengo muchas colegas y muchos colegas que son muy buenos en la investigación pero a la hora de transmitir sus conocimientos madre mía yo no sé qué opinan ustedes o qué opinan ustedes pero que sobre todo a nivel de posgrado nos encontramos así no sé qué opinen es que todo se vale hacerse no de todo se vale mira existe habilidades a las que podemos desarrollar nosotros exige gente que puede tener un doctorado dos doctorados de las cosas que más a veces a mí no me me gusta mucho tanto a veces la presentación de todo lo que enmarca yo les digo a mis alumnas de maestría y de doctorado el decir que tienes maestría y doctorado implica un compromiso mayor porque a veces hay gente que se quedó en la normal y tiene un nivel fuerte y potencial y eso no determina la capacidad crítica que tiene la persona pero si no tienes esa facilidad de enseñar si no tienes esa facilidad de transmitir no te dediques a eso sigue leyendo sigue investigando y quédate en eso pero no transmitas no estés frente a otro grupo porque impacta todo nosotros somos influencia de los maestros que tuvimos si yo les pido ahorita que ustedes recuerden a sus mejores maestras se les va a venir nombres quienes fueron sus mejores maestras quienes fueron sus mejores maestros pero también de igual manera viene quien fue su peor maestro quien fue su peor maestra que bien les hicieron y que daño les hicieron aquí los tenemos aquí los tenemos de igual importancia les vuelvo a repetir la primera sociedad a la que se inserta el ser humano es la familia y la segunda es la escuela pero a veces resulta más importante la escuela a veces pasamos hasta más tiempo los niños pasan más tiempo con nosotros que los mismos padres pero bien lo has dicho muy bien hay gente que tiene un conocimiento amplio pero no lo sabe transmitir no vamos a decir que sean malos son buenos en aprender son buenos en conocer a lo mejor no son muy buenos en enseñar pero los pedagogos tenemos que ser expertos en enseñar sí o sí y si no encuentran esa vía porque a veces hay grupos complejos este grupo me está costando mucho trabajo este grupo nada más no impacto con ellos este grupo no he hecho el clic con ellos busquen la alternativa porque se los vuelvo a reiterar el trabajo es difícil muy difícil pero si estás en un lugar donde no amas se vuelve complejo se vuelve una pesadilla entonces mejor busquen el clic con el grupo busquen la manera o simplemente no soy muy buena enseñando me retiro de ahí punto a di pero sí comparto contigo esa opinión muchísimas gracias pues me voy a tomar el atrevimiento de compartir mi pantalla para darle lectura a la constancia creo que si lo estoy compartiendo ¿verdad? creo que si lo ven vale pues muchísimas gracias antes que nada a nombre de la Universidad de Colima y por supuesto de la Red Global MX Capítulo España le otorga la presente constancia la doctora Silvia Ivonne Campos Figueroa por impartir la conferencia magistral la razón de ser de la pedagogía realizada hoy 14 de febrero con duración de una hora y valor curricular en el marco del programa institucional de charlas divulgativas Red Global MX Capítulo España Universidad de Colima alcalce firma el maestro Jesús Omar Bisuela Padilla director general de educación continua de la Universidad de Colima y su servidora vicepresidente coordinadora de transferencia de conocimientos Adela Rendón muchísimas gracias un placer tenerla con nosotros a nombre de la Red Global de transferencia de conocimientos de nuestro capítulo España por supuesto y de la propia universidad muchísimas gracias y pues queremos seguir teniendo personas como ustedes en estas charlas muchísimas gracias no sé si alguien más quiere decir algo muchísimas gracias y y Gracias por ver el video.